El lanzamiento de la convocatoria de Miss Air Veracruz 2023, nos acompañan en el presidio y Tira Pérez Meneses, Miss Air México 2022. Jesús Murtoya Sánchez, director de Miss Air Veracruz. Licenciada Patricia Pedat, gerente general del Hotel Cere de Miss Air, Hotel Veracruz Centro Histórico. En representación de Leticia Arroyo y Javier Martínez Mota, presidentes de la Fundación Mota, la maestra Elena Córdoba Molina. Y Luis Aguilar, presidente de la Fundación Ambientalista Cool Plano. Es el lanzamiento de la convocatoria 2023 de Miss Air y vamos a darle la palabra al director. Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias a la prensa que siempre nos está apoyando. Hoy estamos con la nueva edición de Miss Air Veracruz 2023. Estamos muy contentos de tener esta nueva edición que se va a realizar en el mes de enero, aquí en el puerto de Veracruz. Y que además, hoy estamos de fiesta, contentos, porque no era un sueño como teníamos los veracruzanos. Hoy es una realidad. Tenemos a la Miss Air México y es veracruzana, señores. Y el próximo mes estará viajando a Filipinas. Y allá va a estar diciendo que es de Veracruz y eso nos tiene sumamente contentos. No es un sueño, es una realidad que una veracruzana puede ir a gritar el nombre de México a este país, a este evento tan importante, porque recordemos que Miss Air México no solamente es un concurso de belleza. Es un concurso de belleza, pero con causa. Que ahorita más adelante Indira nos va a platicar de qué se trata y de esta experiencia tan bonita para las veracruzanas. Hoy damos abierta la convocatoria para que las chicas se inscriban a participar en esta edición. Y antes de abrirla ya estaban inscritas varias chicas y también tengo el honor de estar en el Hotel Sede, en el Hotel Veracruz Centro Histórico. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, de verdad. Qué bonito. Nos gusta mucho estar aquí. Es como nuestra casa, la casa de Miss Air Veracruz. También estoy bien contento por estar con mi amigo, que siempre nos está apoyando, que siempre está con su fundación. Checando que los proyectos sean palpables, porque cada uno de los participantes trae un proyecto ecológico que se vuelve realidad. Municipal, estatal, nacional e internacional. Y por último, me queda a mí decir que tenemos el placer de anunciar que la sede, la gran final de trajes típicos, esa fiesta que nos encanta ver esos trajes tan bonitos representando a nuestros municipios, será en el municipio de Mizantla. Sí. Este, está hermosísimo este municipio, la Fundación Mota. Ahorita la maestra Elena nos va a comentar también de este evento. Pero estamos bien contentos porque municipios como Mizantla, que son tan bonitos, tan culturales, van a albergar a Miss Air Veracruz. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como mencionaba el director, Hotel Veracruz Centro Histórico es sede de Miz Air Veracruz, y nos gustaría escuchar las palabras de la licenciada Patricia Ferra. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañar aquí a todos los organizadores de Miz Air, a Indira en especial, a desearle muy buena vibra para su viaje a Filipinas. Y qué mejor que salga de aquí, la despidamos desde aquí donde fue su casa. ¿Qué será? Hace unos años casi, ¿verdad? Tres. Nada más desearle lo mejor, que sigan siendo excelentes exponentes, sobre todo de este concurso de belleza con una causa muy específica, ¿verdad? Y pues felicidades a todos los organizadores y a ustedes por venir a acompañarnos también. Gracias. Y como bien se mencionaba, la sede, la final del Miz Air, el traje típico de Miz Antla y la maestra Elena Córdoba Molina, en representación de Leticia Arroyo y Fabián Martínez Mota, de la Fundación Mota, nos va a ampliar un poquito sobre esta final, el traje típico que se va a realizar en Miz Antla en el mes de enero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Primero un saludo de Leti Arroyo y Javier Martínez Mota, de la Fundación Mota AC, de la cabecera de Miz Antla, nos sentimos muy felices y contentos por ser sede de este traje típico que se va a llevar a cabo el 21 de enero. Y cabe destacar que entre el 19 y el 21 de enero también se vive una fiesta donde se celebran los aniversarios de la Fundación Miz Antla, de nuestra señoría Miz Antla. Entonces, este evento llega muy ad hoc a la celebración de nuestro aniversario en Miz Antla. Serán bienvenidos. Miz Antla cuenta con… es hermoso el lugar, se siente… está preparado para recibir a los turistas. Sabemos que habrá mucha participación porque este tipo de eventos, eso es lo que logra, que llegue, que se detone la economía incluso en el lugar donde vayan. Nos sentimos muy felices porque fundaciones y asociaciones como la de Luis Aguilar llegan a ser testigos de que este tipo de eventos tienen causa, tienen una finalidad que es la madre tierra. Y Miz Antla, con todo lo rico, cultural, gastronómico con lo que cuenta, será muy feliz en recibirlos. Y bueno, un saludo de Javier Martínez Mota y de la Fundación, que es un grupo de Miz Antecos organizados trabajando y apoyando a la comunidad Miz Anteca. Muchas gracias y serán bienvenidos el día 21 de enero de 2023 en la etapa de traje típico. Gracias. Bueno, los proyectos ecológicos de las chicas tienen que ser evaluados por una fundación especialista en temas ambientales. Y Luis Aguilar de la Fundación Cool Planet, que está cumpliendo 14 años la fundación, se está sumando una vez más, un año más con nosotros. Y la fundación va a evaluar los proyectos ecológicos de las chicas para echarse a andar de acuerdo a los que ellos, la fundación Cool Planet, decida que son los mejores. Vamos a escuchar a Luis Aguilar sobre sus impresiones. Bueno, antes de nada, felicidades a Miguel por el evento, a todos los que convocan este gran evento. Te agradezco la invitación, muchas felicidades. Gracias. La parte que también me refiere es referida a los proyectos ambientales que de alguna manera son importantes, todos son importantes, pero algo tiene que ganar. Y esta parte que hace un evento totalmente sostenible, totalmente sostenible, como bien mencionan, esa es la pasión que todavía me dio, que todavía viene a mi evento. Agradezco mucho esa parte y todo lo que integra la belleza, la sociedad, que se integra una dama, lo que puede generar, hablando de economía, hablando del turismo, hablando de toda la sustentabilidad que refiere con un evento completamente sostenible, sociedad, turismo, economía, ambiente, belleza, todo eso refiere. Y a nosotros nos permita revisarlos, saber el seguimiento y aplaudir el programa y el evento pues puede estar completamente importante para la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Se suma con nosotros José Rácte de Irá, Miss Air Veracruz, 2022. Bueno, vamos a escuchar también las palabras de nuestra Reina Nacional, ella viene llegando a Veracruz, es de La Chuapas, pero obviamente por ser Reina Nacional está aquí frecuentemente y damos la bienvenida a Indira Pérez Menezes. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a toda la prensa que está aquí, gracias a todos los que están aquí sentados, a Monza, bienvenidos. Y como lo mencionan, yo creo que los certámenes de belleza en general han cambiado, han revolucionado y ahora somos portavoces de causas. En nuestro caso, Miss Air, es un certamen de belleza con causa, que son proyectos, como lo acaban de mencionar, en donde nosotras tenemos la disciplina, tenemos el valor, tenemos ese trabajo de buscar la manera de hacer conscientes a todos ustedes de por qué no tenemos que contaminar, por qué tenemos que cuidar el agua, por qué tenemos que ser respetuosos con nuestra madre tierra, por qué es nuestro único hogar, no tenemos otro. Entonces, Miss Air trata de eso, yo siempre le digo a las niñas, ahora que estoy visitando los estados, que donde más se tienen que enfocar es en su proyecto ecológico. De ahí se basa todos los demás lugares. Si tú tienes consciente y fundamentado a tu proyecto ecológico, eso va a hacer que puedas tener la corona, como hoy está en Veracruz. Como saben, lo acaban de mencionar, en mes y días voy a partir a Filipinas, a Manila Filipinas. Muy orgullosa de ser la primera brajusana en ganar Miss Air México, pero eso me convierte en tener más disciplina conmigo misma, porque yo quiero dar un papel y quiero traer la primer corona verde a nuestro estado y a nuestro país. Entonces, esa es mi meta y yo sé que se puede lograr, porque tenemos todo. De verdad que hemos trabajado incansablemente. Estoy muy emocionada, ya en este momento ya estoy muy emocionada, estresada un poco, pero sí muy emocionada y feliz de estar aquí. Como lo mencionaron, el Hotel Veracruz en Cristoico siempre ha sido mi casa. Yo recuerdo desde mi primera concentración, que fue en el 2019, imagínense. Aquí vine, aquí gané, y de ahí se vino el Nacional y también gané. Entonces, estoy muy agradecida con el Hotel Veracruz en Cristoico. Y hablando de Miss Antla, fíjate que qué emoción que las niñas puedan ir al municipio. Mis papás, bueno, mi papá es de allá, mi papá nació en Miss Anteco. Entonces, es un placer para mí poder regresar a mis tierras, a mis tierras de origen. Y de verdad que Miss Antla es un municipio muy turístico y tiene una gastronomía increíble. Una empapelada, ¿cierto? Sí, empapelada. Empapatada. Empapatada. No sé si las voy a poder comer, pero de verdad que están deliciosas. El café, el pan, no, de verdad que tiene una gastronomía muy amplia. Y creo que eso está bien que Miss Antla lo vaya a Miss Antla y dé a conocer todas esas gastronomías y todas esas bellezas culturales que tienen. Entonces, estoy muy emocionada de que sea en Miss Antla. Espero poder acompañarlos. Y pues nada, yo creo que ustedes saben, siempre han estado con nosotros, ustedes prensa, agradezco que estén aquí. Pero ya saben que Miss Antla es un certamen de belleza no común, es un certamen de belleza con causa. Y la causa está muy marcada. Entonces, gracias por estar aquí. Yo sé que esta edición va a ser un éxito como todas las demás. Y por qué no traer la nueva, la gran corona verde nacional a nuestro estado. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. La anfitriona del certamen de Noce Pereira, Luis Sierra, Veracruz, 2022. Obviamente también nos va a dar unas palabras. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. La verdad, me encuentro muy emocionada de poder estar aquí con todos ustedes. Estamos trabajando mucho para este nacional, para hacer un gran papel, para poder dejar a Veracruz muy en alto, como siempre ha sido. Y por qué no, parece tan anhelado back to back. Realmente me encuentro muy emocionada. La verdad es que mi ser Veracruz es un gran certamen. Jesús y Paco son unos excelentes directores, son unas excelentes personas. Tienen una gran marca, muy reconocida. Así que para todas las chicas quiero darles la bienvenida y felicitarlas por sumarse a este gran proyecto. Sé que cada una dará lo mejor de sí y eso hará que obtengan grandes resultados. Porque con el hecho de estar aquí ya todas son unas ganadoras. Así que no me queda más que decirles que disfruten de esta bonita experiencia. Mi ser Veracruz es un certamen bellísimo. Realmente yo estoy muy comprometida, me encuentro muy emocionada, dando lo mejor de mí, claro, siempre de la mano de mis directores y todo mi equipo de trabajo, que sin ellos esto no sería posible. Y voy a dar lo mejor de mí. La verdad es que la belleza no radica en un rostro bonito, un cuerpo perfecto, sino en lo que llevamos en el interior, en la belleza pero del alma, en el cambio que nosotras queramos aportar a la sociedad. Así que no me queda más que darle las gracias a todos los medios de comunicación y a los presentes por estar aquí. Antes de conocer a las participantes que hasta el momento se han inscrito, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle a los integrantes del presidio. ¿Cuál es el tipo de preparación que llevas, que estás llevando a cabo antes de ir a presentar a Veracruz y a San Filipinas? Pues mira, es muy completo. Ha sido un año muy duro para mí. En febrero, abril, no, febrero, marzo. A principios del primer cuatrimestre del año me fui a vivir a Los Ángeles, ya que mi director nacional vive en Estados Unidos por el momento. Entonces me fui a vivir allá y allá tuve clases de pasarela, de inglés. Estuve con fundaciones americanas haciendo proyectos en pro de la Madre Tierra, fuimos a limpiar unas playas. Fue algo muy completo y muy integral. Y de ahí regresé a México y parece que México me estaba recibiendo con las puertas abiertas. De verdad que regresé carnaval, tras carnaval, tras carnaval, tras carnaval, tras carnaval. Y de hecho fui al carnaval de Miss Ángela. Y muchas actividades. He viajado a varios estados coronando a las niñas. Y en cada estado me he encontrado cada proyecto muy importante que creo que eso también aporta a Miss Earth México. Porque cada niña que gana de verdad que es un mundo. Y eso creo que para mí me llena más que cualquier cosa. Y en cada estado también tengo clases de pasarela, de oratoria. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su estilo. Entonces yo estoy buscando, ya encontré mi estilo, pero estaba buscando el estilo de pasarela, el estilo de cómodo. Yo siento que soy muy buena en debate, hablando en debate, pero en el español. Y ahora la meta era tener el debate, pero en inglés. Poder contrarrestar si alguien me dice que está a su punto en contra del mío. Yo poder saber que no, que defenderme en inglés. Creo que esa era más mi meta y creo que lo logramos muy bien. Y bueno, ahorita ya en la etapa final estamos recolectando ropa, estamos recolectando diseños, estamos recolectando un buen de cosas de verdad que no se imaginan. Yo no sé cómo lo voy a hacer para meter tantas cosas en dos maletas, pero bueno, ahí estamos y en esta etapa final solamente me estoy enfocando en mi proyecto y en el inglés. Yo creo que ya la preparación ya concluyó, ya tuve un año para prepararme, para viajar, para darme también ese lujo de ser reina de belleza, porque también es un lujo. Y creo que ya lo terminé y ahora estoy enfocada al 100% en tanto en mi proyecto ecológico como en el inglés. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta porque me fui a mucho, pero sí. Pero le gustaría preguntarte qué sería lo más difícil de esta competencia que vas a tener en relación internacional. Algo que consigues, algo que no me esperaba, pero es algo difícil, pero lo puedo superar. Mira, cualquier concurso de belleza es difícil. Obviamente entras, todo parece muy fácil, pero conforme van pasando los días te vas dando cuenta que todo se vuelve más complicado. Yo no sé en realidad qué me voy a topar en Manila. Yo voy con toda la actitud, me siento muy preparada, pero no se me ha hecho difícil nada. Te digo algo, llevo tres años esperando este momento. Entonces, creo que ya la preparación está. No te puedo decir, ahorita no te digo, hay algo difícil para mí. A lo mejor ya lo difícil sea cuando ya esté en tierras filipinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carmina Arzola de Relámpago Informativo Nacional en el mundo de hoy. Bienvenidos. Y bueno, esa pregunta va para... ¿Cuál es su nombre, señorita? Monse. Para la señorita Monse. Bueno, primeramente, pues sabemos lo que implica estar, llegar a dedicarse a esta profesión. En este momento, ¿cuál sería el reto, el reto más importante para ti? Y antes, antes de que te dedicaras a esto, me imagino que tú te visualizaste de alguna manera cuál fue tu sueño y qué fue lo que te motivó a decidirte a dedicar a esta profesión. Realmente, desde pequeña, siempre había soñado con ser modelo o reina de belleza. Lógicamente, el ser modelo y reina no es lo mismo, pero desde pequeña estuve en clases, lo dejé por un tiempo, lo retomé. Y me llegó una propuesta de un certamen de belleza. Yo no tenía ni idea qué era, pero fui conociendo un poco más sobre el tema. Me enamoré de los certámenes de belleza. La verdad es que implican mucho trabajo, responsabilidad, pero te dan un crecimiento, un empoderamiento tan bonito, tan grande, que realmente me siento muy, muy feliz y muy emocionada de poder estar aquí representando a Veracruz. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a poner todo mi esfuerzo, mi empeño por traer esa corona verde de nuevo a casa. Y realmente estoy muy, muy emocionada. ¿Y cuál es tu reto? Mi reto es como superarme a mí misma a lo mejor. Yo creo que la competencia es conmigo misma, con nadie más. Para la señorita, ¿cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Inira Pérez Meneses. Igual de la misma manera, bueno, ahorita sabemos que ustedes realizan varias labores realmente representativas e importantes. Y bueno, pues, ¿cuál sería, si escogieran para algún tipo de campaña, en cuanto a las labores altruistas, ¿cuál sería la que tú dijeras, esta es la que me gusta, esta es la que me rompe el corazón, ahora sí le voy a dar el alma? ¿Cuál sería una de esas labores? Mira, yo creo que todas las fundaciones tienen un valor. Yo creo que hoy en día estamos viendo que son tiempos difíciles. Entonces, yo me sumo a cualquier campaña que sea, pero más allá de una campaña, yo algo que quiero fomentar y seguir fomentando más allá de mi ser, es que cuidemos y tengamos a las nuevas generaciones el valor del respeto. Yo creo que cuando nosotros respetamos al prójimo, no lo lastimamos. Cuando nosotros respetamos el agua, no la malgastamos. Cuando nosotros respetamos a nuestra madre tierra, no la contaminamos. Cuando nosotros respetamos a las mujeres, no las lastimamos, no hubiera tanto feminicidio. Entonces, yo considero que más allá de una campaña, yo me puedo sumar a las campañas que sean, porque más allá de ser reina de belleza, soy un ser humano. Y creo que todos los seres humanos nos deberíamos de sumar a cualquier campaña. Pero si me dices cuál sería algo que tú quisieras fomentar a la población o a la sociedad, sería eso. El valor del respeto, porque creo que es algo que nos hace falta y es algo que debemos de practicar todos los días. Y a las nuevas generaciones, inculcárselos desde que nacen, casi casi. Vamos a conocer a las chicas que hasta este momento están inscritas. Entonces, si les gusta pasar una por una chica, por ahí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Darla Paredes y represento a mi hermoso municipio de Vandil. Buenos días, mi nombre es Naomi Cámara y represento al heroico y generoso Alvarado. Buenos días a todos, mi nombre es Poletivo Fernández y represento a mi hermoso municipio de Vandil. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Daniel Mesa y represento al lugar de los cuatro movimientos de Vandil. Hola, muy buenos días a todos, soy Valentina Ruiz y represento orgullosamente a la ciudad del Venado y el Café, Miss Antla Veracruz. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Daniel Mesa y represento a mi hermoso municipio de Chacatea, la esmeralda del Papa López. Bueno, muchas gracias, no sé si hay alguna otra pregunta, podemos pasar a la sesión de votos con las participantes o con las reinas estatal y nacional. Muchas gracias por su presencia y si tienen alguna entrevista por separado, aquí están todas las personas. Muchas gracias. Un aplauso para Paco. Un aplauso para Paco.